Estoy tratando de quitar del pelo la pintura... Ah, ya puedo abrirlo. ¿Es de aceite o qué es esto? Esto que te puse es Michael Inel, pero la pintura creo que es de aceite. Ok. Este show sí fue extremo. De la cara no me he podido despintar porque... Me despintaron con una especie como de tiner suavizado. Ya de la parte de arriba, solo tengo de acá. Las piernas las tengo hasta acá. Y bueno, vamos por partes. Ahora estoy en el tema del pelo. Me están poniendo un producto muy agresivo. ¿Cómo se llama, bebé? Night cleaner. Night cleaner. Huele durísimo. No puedo abrir los ojos y en cuanto acabe ya les voy a enseñar el resultado. Estoy en Estética Sunset. Muchas gracias a la Estética Sunset que siempre me respalda en todas las tragedias que me pasan con el pelo. Y además, qué tristeza porque ya casi no tenía ursuela. Y ahora... Ay, perdón. Ay, no me mojé. Perdón. Oigan... Oigan... Este... Bueno, en un ratito les enseño cómo queda y más adelante vamos a hablar un poco sobre... Sobre lo que pasó... Sobre lo que pasó... Este... Y ya... Y ya platicamos un poco más sobre ese tema. Les mando un abrazo. Creo que voy a acabar hasta mañana de todo este proceso. Les mando abrazos. Gracias por... Por su apoyo. Por su amor. Por su cariño. Bye. Mililo, te mando besos y abrazos. Nos hablamos pronto.